Hola, soy Darlene Huete y esto es Canal 4 Play. Este lunes, el ministro director de SINAPRED, Dr. Guillermo González, informó que el gobierno de Nicaragua envió una nueva caravana con alimentos para las familias afectadas tras el paso del huracán Julia en El Rama. Muy consciente que las familias están en una etapa de limpieza de sus casas, muchas de ellas perdieron sus alimentos. Entonces, nuestro presidente, con esa sensibilidad que lo caracteriza, igual a la vicepresidenta, pues han orientado el envío de alimentos urgentes. También Enacal envió equipos para la reparación de los pozos, brigadas de limpieza y personal especializado en epidemias como lectorpirosis o el dengue. Matagalpa inaugura una moderna pista de atletismo, la segunda en el país. El alcalde de La Perla del Septentrion, junto a miembros del gobierno municipal, inauguraron esta obra para promover el deporte local. Un avión de la empresa de vuelos Char Air Century, que venía de República Dominicana con 59 pasajeros, sufrió desperfectos mecánicos y se salió de la pista del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. Gracias a los mecanismos de seguridad, el hecho no pasó a más y los pasajeros se encuentran ilesos. Y cerramos con una nota curiosa, una polémica exposición de la Sábana Santa de Turín en España. Se trata de una reliquia de la fe cristiana a la que se le atribuye haber envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte. Usaron esta pieza de tela para recrear el cuerpo de Jesucristo y las lesiones que sufrió tras ser llevado a la tumba. Usted puede visualizar estas y otras noticias en www.canal4.com.net.